Si hasta el micro te acana, ¿por qué te hablas de vida? Hoy no habrá, dices, que serán mis espaldas y ofrezco por ti Y a unos guardias me han dicho, que serán mis espaldas Y que ya ni te acuerdan, lo que hiciste de mí Que no puedo tomar mis espaldas Que puerta con paso se abrió Luna te espera angustiada Oliendo tu nombre, oliendo tu voz Que labios se cierran Son los ojos que a veces se ven Oloras que son puñaladas Las hijas nos matan, pero sí su maldito querer Y arriba las mujeres solteras que lo tomaste Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que labios te pierdan los ojos Los ojos son auroras que son puñaladas Pero si tu maldito quieres Gracias, querido público